Julien Cordero, segundo entrenamiento, lo veo bastante agitado, bienvenido a Punta Arenas, bienvenido acá a Radio Fuerte TV, conversamos contigo. Bueno, hablemos de esa llegada del equipo y de inmediato a trabajar. Buenas tardes, estoy muy contento, muy feliz de estar con el equipo, ha gustado la ciudad, el pueblo, muy bonito y tranquilo, con mucha ilusión, con muchas ganas de venir a hacerlo lo mejor posible. Bueno, se te dice que viene para Punta Arenas, ¿qué pasa por tu mente? Fue una decisión, creo que fácil, la opción del puerto, la opción de trabajar con Douglas, con el cuerpo técnico, entonces, por ese lado me decidí fácil, es una ciudad que apoya bastante al equipo y eso también jala. ¿Qué edad tienes? 22 años. Todavía estás joven, entonces, ¿por qué me hablabas de venir a la parte técnica? ¿A la parte técnica? No, no, de trabajar con el cuerpo técnico. Bueno, ya estás metido en el equipo, ¿cómo valorase el conjunto, el grupo y el trabajo? Un grupo sano, un muy buen camerino, con muy buenos capitanes, que han recibido muy bien, de buena manera y eso lo agradezco. ¿Y el trabajo con Douglas? Muy bueno, muy bueno, llevo dos días, pero no trae reconocimiento y buen trabajo que ha hecho con el equipo en la particular. ¿La intensidad? ¿Cómo la valoras? La intensidad de los entrenamientos, bastante bien, de hecho, de los mejores, de los mejores y yo creo que eso es lo que va a hacer que tengamos un muy buen torneo. Ahora, bueno, ¿el clima te ha afectado mucho? No, 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 obviamente es caliente, pero pego una buena brisa cuando entrenamos, entonces tranquilo con ese tema, nada más de acostumbrarse. Te traen como delantero, algo que carecía Punta Arenas, algo que ahora le vemos que tiene varios delanteros. Sí, si vengo en la posición que me necesiten, ¿verdad? Obviamente soy delantero o, bueno, un volante ofensivo, pero donde me pongan voy a dar el máximo. Pero sos un hombre que se encuentra, se casa fácilmente con el gol. Sí, sí, yo creo que en mi carrera, bueno, en división de menores, en primera en los equipos que he estado, he anotado y bueno, si es para ayudar al grupo, bienvenido. Llegas a un equipo donde aquí muchos jugadores, en el barcelos ahorita, pues sería mucho, han venido aquí, de aquí vuelven a los equipos grandes y han saltado a la extragenera, y son varios los que le podría enumerar. Sí, claro, pero bueno, eso es otro tema, ahorita estoy concentrado full en hacer un buen torneo con Punta Arenas, en venir a ayudar al equipo y, obviamente, cada uno tiene sus metas personales y grupales y eso lo tengo claro. Entonces, ahorita es concentración total aquí, en hacer un buen torneo, en clasificar y ya después veremos qué pasa.